Porque el problema no es conseguir un ser humano que no cometa errores. Si ese es el objetivo, abandona. No entra dentro de lo posible. Los seres humanos cometen errores. Pero este enorme defecto que tienen los seres humanos llamado equivocarse puede ser superado con un detalle tan pequeño e insignificante como realizar una doble comprobación. ¿Tú lo haces? Sino para decirte que una cosa insignificante puede resultar muy importante. Por trivial que parezca, recordarse a uno mismo lo que es importante puede parecer trivial. Pero dado lo olvidadizo que es el ser humano, deja de ser trivial. Es importantísimo. Si los seres humanos no tuviéramos ese rasgo en olvidarnos, si no tuviéramos esa característica que cambiamos con facilidad nuestras prioridades por otras que no tienen ningún valor. por ello, resulta de una enorme importancia el hecho de que se nos recuerde una y otra y otra vez en esta vida lo que es importante para nosotros. tu existencia tu existencia tu existencia tu alegría no la de otra persona la alegría que sientes dentro de ti es lo más precioso que existe. Puedes estar de acuerdo conmigo o puedes no estarlo. eso no me hará cambiar de opinión. Porque yo creo muy firmemente que la razón por la que estamos aquí es para sentir la alegría suprema.